Además de vender ecoturismo, promovamos a Costa Rica como destino deportivo, cultural y gastronómico. Tenemos las atracciones y lo más importante, nuestra gente, para ser líderes en estas nuevas áreas de turismo. Promover el turismo deportivo, cultural y gastronómico es una de seis actividades equivalentes a seis inteles. Necesitamos generar 350 mil trabajos de aquí al 2021. Quiero una Costa Rica ecoeficiente, próspera y solidaria. Conozca más sobre la Ruta Costa Rica 2021 en www.figueres.cr, un plan de cinco años que comienza ya, hoy, ahora.